Bien, en este vídeo te voy a enseñar cómo se pone un checkbox como este para aceptar la política de privacidad y el enlace. Y cómo se pone debajo también este texto, esta coletilla legal. Hablamos de los formularios de contacto, ojo, no los de los formularios de suscripción. Y cuando hablas de formularios de contacto, no necesariamente solo se da la página de contacto, sino también si tienes para que contacten contigo desde una página de servicios, un servicio que estás ofreciendo o lo que sea. Son este tipo de formularios. Bien, como todo, vengo diciendo, hay muchas opciones dependiendo de las herramientas tecnológicas que se utilicen. Yo utilizo Contact Form 7, que es este plugin que viene de serie o por defecto en WordPress y que casi todo el mundo utiliza. Entonces, para que veas un poco las distintas formas de hacerlo, en esta página de contacto mía quiero que veas la diferencia de, bueno, pues puedes poner perfectamente, pienso yo, y para que sea más fácil, a nivel del formulario, el checkbox y esto dentro del formulario, porque tiene que ir vinculado, no sé si te fijas que ahora puedo pulsar el enlace y enviarlo. Si esto está desactivado, no puedo, ¿vale? Esto realmente, lo que te quiero decir es que este texto está fuera del formulario y lo he puesto aquí, ContraifArchitect. Si yo creara con algo externo al contar form esto, nunca podría estar vinculado para hacer requisito imprescindible que esto esté aquí chequeado y si no, no se podría mandar esto. ¿Me explico? Entonces, esto vaya por un lado. Claro, esto hacerlo a nivel de maquetación es muy fácil con algo como ContraifArchitect, ¿no? Voy a editar aquí con ContraifArchitect y vais a ver que el formulario va por un lado y esa coletilla va debajo por otro. ¿Ves? Aquí está el formulario y aquí debajo, en otro elemento, está esto que yo aquí puedo editar, puedo ponerle el color que quiera, cursiva, eligiendo opciones y tal. Ahora, ¿cómo se hace esto si lo quieres hacer dentro del formulario? Es como te quiero explicar, ¿vale? Y está bien que lo sepas porque de repente quieres variar el orden o que el texto vaya antes del botón. Ahora vemos cómo se haría esto, ¿vale? Pero a mí ahora por facilidad me vale así, ¿vale? Como lo estás viendo aquí. Bien. Vamos a ver la diferencia de esto con el plugin. Esto, como te digo, está hecho dentro del formulario. Es este de aquí, formulario de contacto y aquí tienes la línea que hace que sea posible ese checkbox con el acepto de la política y la privacidad. Voy a explicártelo un poco por partes. Bien. Primero de todo es que tienes que poner una, bueno, pues una etiqueta nueva, digamos, como esto, lo copias y lo pegas. Vamos a imaginar que no exista esta, ¿vale? Que no existiera. ¿Cómo lo haría? Lo primero de todo es venirte aquí a aceptación y te va a aparecer esto de aquí. Pues tú esto te lo copias, control C, te lo pegas aquí debajo donde sea, solo es para tenerlo a mano, ¿vale? Y ahora te coges una de estas, la pegas y sustituyes esto por esto, ¿vale? Todo esto fuera. Y ahora aquí vas escribiendo lo que quieras de acepto la política de privacidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que queremos hacer de esto un enlace y hay que ponerlo en HTML. Esto es lo complicado un poquito del asunto, ¿vale? Entonces, no pasa nada porque es muy fácil. Mira, la estructura de los enlaces es esta, la etiqueta A, digamos, conteniendo la palabra que va a hacer de enlace, en este caso, política de privacidad, y aquí cerramos la etiqueta A. Y luego los atributos de esta etiqueta aperturada aquí de A simplemente es ponerle href igual y luego, entre comillas, la URL de tu, bien, la URL de tu página de privacidad, cerramos comillas. Y ya estaría. Y cerramos. ¿Qué quieres que se abra en otra página diferente, en otra pestaña nueva, en vez de en la misma? Target igual y entre comillas guión bajo blank. Esto es la semántica que te sirve para escribir todo esto. Entonces, aquí tendríamos que hacer eso. Esto no quiero que sea enlace, quiero que sea solo estas dos palabras, por lo que te digo. A, href igual, el enlace, tuweb.com, lo que sea, barra, política, privacidad, lo que sea, ¿vale? La tuya. Privacidad. Privacidad, si quiero que eso, target igual blank, cierro, y después de esto, cierro. Con esto ya me valdría, ¿de acuerdo? Bien. Y como veis, es lo mismo que esto. Si quieres poner el br es para asegurarte que salta de línea, aunque en principio ya salta con esto. Y el número de que ponga aquí, no te preocupes porque no pasa nada, ¿vale? Entonces, ese sería el modo en el que, como ves aquí, esto lo tengo, y sale esto que ves aquí. Bien, y fuera pongo esto. Ahora, vamos con la segunda parte. ¿Cómo haces si quieres que todo vaya dentro del formulario porque no utilizas DriveArchitect y porque, en fin, quieres hacerlo todo de una? Bueno, pues hay que manejar un poquito más de HTML y CSS, pero se puede. Es decir, yo he creado aquí esta página de prueba, prueba de formulario 01, donde he metido el checkbox y he metido esto. Y esto está todo desde el formulario. Mira, lo tengo aquí. Este es otro formulario, prueba de formulario 01, también creado con Contaform 7. Y al margen de todo esto, que, bueno, no entro a entrar, a explicar el plugin al detalle. Tengo un artículo y bien he puesto el post en el enlace dentro de mi blog donde explico Contaform 7 para crear formularios y tunearlos y todo esto. Ahora estoy hablando solo de cómo meter el checkbox y lo otro, ¿no? Vale, entonces, aquí vemos que yo he metido esta misma línea que te decía antes, ya la tengo ahí preparada, el botón Enviar, y debajo he metido el texto de la coletilla, es decir, este texto, pero con HTML y CSS he creado un div, que es una etiqueta contenedor, aquí se cierra después del texto, ¿vale? Contiene todo esto. Y luego he puesto style, igual, y abro comillas, y he metido una serie de, perdón, de atributos y propiedades que dan formato a este texto para que se vea así. Entonces, si quieres, puedes hacer un pantallazo ahora mismo y ver un poquito esto. Ahora te lo explico, ¿vale? El margin top, igual, 2 puntos, 25 píxeles, es para que el div se mantenga a 25 píxeles del elemento superior top, que es, en este caso, el botón. El padding de 15 píxeles es para que haya 15 píxeles por arriba, por abajo, aunque en este caso hay más porque habrá aquí un espacio o algo, un retorno de carro, aquí hay 15 píxeles y aquí hay 15 píxeles, ¿vale? El espacio entre el div y el texto que contiene. El border, 2 puntos, sólido de 1 píxel y de color 999, es esto que ves aquí. Este es el border, con eso se mete un border, ¿vale? Podría meterle un background-color, de un color muy suave, por ejemplo, para diferenciarlo más. Después, context-align, igual, left, me aseguro de que vaya a la izquierda. En principio esto no haría falta porque se pone a la izquierda, pero bueno, si por lo que sea de tutem sale centrado y lo quieres a la izquierda, que es lo suyo, se pone así, ¿vale? Después, font-medio-style, 2 puntos, italic. Esto es lo que hace que la tipografía sea cursiva, itálica, ¿vale? También color, el color de la fuente, 777, en este caso es este gris clarito. Font-family, Arial, le he puesto, porque en la tipografía open-sans en cursiva no me gusta nada, entonces, bueno, aquí sí queda más chulo, pero creo que en Arial. Y en line-medio-height, es la altura de línea, le he puesto en 1.1em y con esto se controla. Si pongo 1.4, la distancia entre líneas, estas tres, entre esto, este espacio, se hará mayor. Si le pongo 0.8, se estrechará y será menor, ¿vale? Eso ya juega cada uno como quiera con la altura de línea. Pero como ves, aquí está. Sabiendo de esto, del código de este, te lo puedes montar directamente dentro de todo el formulario con un div. Y además, lo bueno de esto es que dices, mira, ¿sabes qué? Que esto, en vez de debajo del botón, lo quiero debajo del de mensaje y antes de aceptar la política de privacidad. Me gusta más ese orden, ¿vale? No pasa nada, hacemos así, lo pegamos ahí. Guardo y espero que no me quede mal, porque ahora debería de cambiarse el orden. Vamos ahí, ahí está, ¿vale? En este caso queda muy pegado, bueno, pues podemos jugar a meterle aquí un marking button para que haya una distancia con el elemento inferior, en este caso, de 20 píxeles, por ejemplo. Lo voy a guardar. Y ahora debería de separarse eso. Ahí estamos, ¿ves? Así que, nada, lo dicho. Ya has visto cómo se mete en Contaform esto, que es lo importante, y que se haga real, que no puedo pulsarlo, ¿vale? Hasta que no acepto. Y luego, por otro lado, cómo puedes meterlo, tanto desde el Contaform 7 o, bueno, pues de repente meter solo esto y luego con un maquetador visual, si lo sueles utilizar, pues te puedes meter muy fácilmente y sin picar código esta otra parte de la coletilla, ¿vale? Lo digo porque, ¿por qué explico estas dos opciones? Porque hay muy puristas que dicen que tiene que ir este texto antes del botón. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto, pero bueno, si esto fuera tal, no me costará nada cambiarlo y que lo puedas cambiar tú también de esta otra manera que te acabo de explicar aquí. No tiene el misterio. Antes del botón, aceptar esto, ¿vale? Pero claro, hay que saber CSS para hacerlo utilizando este plugin. ¿Que utilizas otros plugins de fórmulas de contacto? Pues será otra historieta y quizás sea más fácil o más difícil que con este. Como te digo, siempre hay mucha casuística con este fastidio que nos han hecho ahora de tener que implementar estas cosas en todos nuestros formularios. Así que, bueno, nada más. Espero que te haya servido para aprender cómo se hace con los formularios de contacto.